pero ya están listos me parece muy bien doctora yo también soy fan suyo yo buscándome la caída para nada más bien siempre digo si sergio fue para allá tal vez que la cosa está bueno mira y de verdad bueno cuña gratis aquí los amigos de ellos óptica que están aquí en un oral que acaban de abrir bien bueno bien ser excelente atención para quienes usan lentes y quieren buscar algo es bueno óptica también y hacen también el examen de la vista bueno la recomiendo ampliamente doctora vamos a hablar de temas migratorios mira yo comentaba al principio bueno no sé si viste cuando estás conectada pero hablaba un poco acerca de esta preocupación que tiene el departamento de seguridad nacional con el ingreso a eeuu de delincuentes lamentablemente si han entrado esto no ya no es secreto para nadie no es algo inventado es algo que está allí que ya el departamento de seguridad nacional está al tanto de la entrada de personas que algunas de ellas afirman pertenece a la banda del tren del agua te pregunto desde el punto de vista migratorio cómo puede evitarse que delincuentes puedan entrar a eeuu no hay un control en cada puerto en cada en cada puerta quiero decir de cada entrada no hay controles exhaustivos para evitar que delincuentes entre en eeuu hay controles lo que pasa es que acuérdate que hay o sea una parte del paso ok que esto lo que es el río bravo todo esto que por allí puede seguir colándose gente filtrándose gente no entonces y acuérdate también de que hay un tema importante que es que cuando una persona tal vez pide vamos a ponernos cvp1 y le hace un screening para poderle aprobar a que entre al país si esa no ha sido una persona que ha sido por ejemplo criminalmente procesada en otro país y hay un récord de esa persona esa persona va como que dice dentro de los pececitos en la malla eso no es detectable y entra y eso ha pasado históricamente en eeuu lo que pasa es que ahora está de moda el tren de aragua y es una realidad que está aquí es una realidad ya todo lo que está pasando y todo esto pero anteriormente era centroamérica con las maras se altera el tema de la mara salvatruch y todo eso que eso fue una de las grandes cosas que eso yo se lo aprendí se lo aplaudí mucho realmente al expresidente donald trump cuando él puso una medida más fuerte para que el escrutinio de criminales con récord para poder llegar a residencia fuera más alto y no les dieran residencia a este tipo de personas porque qué es lo que pasa o sea pueden entrar se enamoran de una ciudadana o de un ciudadano americano se casan le podían dar residencia entonces hacer un nivel de filtro mayor y eso está en eso está actualmente vigente eso se opera vigentemente está actualmente entonces el tema de que entren a veces un poco incontrolable eso es como por ejemplo los puertos de entrada si tú entras con una visa de turista que tal vez sacaste hace ocho años ok y tú le dices al oficial de inmigración de que tú vienes a pasear y que vas a ir a ver a mickey y la verdad es que vienes con toda la intención es de quedarte ellos en eso no hay control eso es muy difícil ya no hay forma de tenerlo ellos pueden tener muchos controles muchas cosas para parar para revisar incluso ahora los pasaportes a nivel mundial tienen el tema de la barra esa que a nivel mundial ya saben quién eres y ya ni siquiera ya tú entras y solamente con el iris del ojo en la máquina te lo agarra y sabe quién eres tú hay un mayor control pero no es perfecto se sigue siendo todavía un margen de error importante el que existe sí sí es inevitable pero claro en el caso por ejemplo de estas bandas como bien decías las malas salvatruchas en el pasado hoy día con el tren del agua como bien comentas está de moda y claro mucho se habla de ellos pero claro estas personas en su mayoría entran por frontera y aunque son procesadas porque muchos de ellos están procesados digamos a nivel migratorio claro nos dejan en libertad para que siga su proceso migratorio porque no han incumplido digamos ninguna otra ley más allá de entrar de manera ilegal al país bueno allí hay que hay que hay que revisar por favor porque no cuando la persona está en corte es decir el que entra por frontera no va yo decía va directamente a un proceso judicial en corte con un juez federal y el juez ok junto con el ICE el ICE es como el fiscal ok el ICE es el fiscal acusador el que dice esta persona no puede estar aquí es trabajo de ese oficial del ICE revisar quién es la persona que están procesando y si es una persona de riesgo no la deben soltar ok entonces también puede depender mucho de eso del trabajo que están haciendo los oficiales del ICE en corte para poder probar ok quién es esa persona que se está procesando y por eso justamente que están la cantidad de asilos cerrados por personas con TPS que los desestiman porque es una persona que no tiene un riesgo para el país entonces sencillamente lo cierran pues si hay mucha gente en las cárceles de inmigración más de las que pensamos las cárceles de inmigración están a tope completamente eso es una realidad y no deben de soltar a quien tenga un récord criminal de ese tipo porque es riesgoso para el país el problema es que no a todos los agarran y el que está suelto está suelto no todos tienen ese récord criminal digamos en récord exacto no hay un récord es un malandrín de la calle pero no necesariamente lo han agarrado y lo han puesto a manos de la justicia entonces eso también es un reto importante aparte que hay una realidad a mí alguien me preguntaba hace ya varios meses y me decía pero o sea que si inmigración detecta que alguien está trabajando sin permiso de trabajo van a ir al lugar de este país gigantesco con millones de seres humanos logísticamente es imposible ellos tratan de hacer lo que pueden pero logísticamente no hay no hay material humano para eso bueno vamos a entrar un poco en materia migratoria digamos ya en lo que siempre hacemos aquí en responder a nuestra a las preguntas que hacen ustedes aquí en el programa recuerden escribirme cualquier comentario que tengan por supuesto y vamos a ir leyendo los aquí en el programa que debería ser pedía mi nueva dice y por parol en marzo de dos mil veintitrés y no hemos recibido información de su caso que me recomienda hacer por ahora si es marzo el dos mil veintitrés un año y medio más o menos puede esperar este puede agregar información actualizarla porque tal vez en marzo del dos mil veintitrés tal vez haya información nueva del patrocinador que puedas agregar estados de cuenta y eso como para pellizcar un poquito el proceso y ver si te aprueban no sería como ya como lo ideal o sea porque es que no hay una pausa en el parón no 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 hay pausa en el parón la suspensión que había esa suspensión la quitaron y se siguen procesando peticiones de parol humanitario incluso siguen aprobando siguen entrando personas a miami bueno está todo el país pero sobre todo miami es increíble tú vas al aeropuerto mañana y está lleno de la parte de vuelos internacionales que llegan lleno de personas de familiares esperando a personas que pueden pagar correcto es correcto me estoy divorciando no yo mal no déjame a pati tranquila y pierdo el asilo si el titular si es el titular la otra persona ok es una buena pregunta si tú si la otra persona es el titular del asilo tú eres una persona beneficiaria es decir que entraste en ese asilo hay varios factores que tienes que revisar el número uno es consultarle a tu abogado de asilos políticos porque es quien maneja el caso en segundo lugar tienes que revisar este cuando tú le digas porque tienes que informarle al departamento de inmigración de que tú te has divorciado tú vas a quedar fuera del asilo y ahí puedes presentar un asilo extemporario es decir fuera de ese famoso año del asilo político pero hay que tener mucho cuidado porque hay personas que son beneficiarias pero por ejemplo tienen doble nacionalidad ok italiano o venezolano un perfil muy típico español venezolano francés venezolano x entonces tienes que revisar porque tal vez el hacer un asilo tú solo o sola no sé qué es la persona que lo estaba que está haciendo la pregunta este si tienes una doble nacionalidad es así no no va a prosperar y tal vez te conviene más si eres una persona de venezuela continuar con tu tps y buscar otra alternativa migratoria antes que meterte en un asilo porque claro si esta persona era la beneficiaria de ese así la persona que estaba pidiendo el asilo el principal cuando este principal le aprobaran a esa persona le iban a aprobar también el asilo y la residencia no importa que tuviera la doble nacionalidad pero si ahora es el principal y tiene una doble nacionalidad si no es el escenario puedes puedes hacer tu asilo perfectamente lo tienes que tener si te si debes de tener una copia de ese asilo inicial que se presentó porque todo tiene que ir alineado tiene que ser tiene que haber mucha congruencia en la historia del asilo que vayas a presentar porque si hay incongruencias sencillamente los van a poner a los dos así él vaya antes y tú vayas después o lo que sea va a poner créeme que comparan los asilos yo tuve un caso en boston de un asilo político de unos clientes míos era la mamá y la hija la hija había pedido asilo político y le aprobaron el asilo cuando la mamá fue a la entrevista y sacaron el asilo la el asilo de la hija que ya me lo habían aprobado y el oficial lo tenía ahí y decía bueno pero su hija dijo esto y usted está diciendo esto y la verdad se lo aprobaron también a la señora porque si estaba alineado del asilo si tenía mucha congruencia entonces siempre tiene que tener cuidado con eso y mi mejor consejo busca un abogado experto en asilos políticos expertos en asilos políticos yo no soy experta en asilos políticos he hecho asilos pero no estoy al día hoy no tengo la temperatura de los asilos al día de hoy no exactamente porque eso además cambia constantemente muchísimo muchísimo inmigración se ponen de moda cosas doctora una persona entra con pasaporte europeo y tiene tps puede perder el pasaporte europeo para el pasaporte europeo tu nacionalidad nada te la va a quitar a menos que renuncia para nada incluso las personas que tienen el pasaporte europeo tienen una muy grande facilidad porque no tienen el sufrimiento de los pasaportes venezolanos y de la vigencia de los pasaportes venezolanos porque aquí en eeuu hay embajadas prácticamente de todos los países europeos y la y conozco muchas personas que se la venció el venezolano mi caso yo tengo el pasaporte americano y tengo el italiano yo voy cada 10 años y hago mi renovación sin ningún tipo de problema y el venezolano también y el venezolano también tres tres nacionalidades muy bien un residente puede hablando de de nacionalidades un residente puede casarse en otro país y sin vivir en eeuu puede solicitar a su cónyuge bueno sí claro tú por ejemplo tú tú puedes ir a chile te enamoraste de una chilena y te casaste en chile y de residente permanente tú vienes a eeuu haces tu petición familiar para tu esposa chilena le va a salir la petición familiar si la esposa chilena no tiene cómo entrar a eeuu aunque los chilenos tienen esta pero no tiene cómo entrar a eeuu hace un proceso consular y traes a tu esposa pero un proceso de residencia tendrían que vivir aquí claro si no incluso el residente va a perder la residencia y le va a tocar quedarse tomando vino en chile exacto exacto no pero es que me imagino que él creo que la pregunta va un poco sobre eso pero sí claro tienen que vivir aquí en eeuu tenga mucho cuidado con las estadías demasiado extensas los residentes permanentes afuera créanme no lo tomen por granted a no listo ya soy residente y me voy 10 meses para china y me quedo en china comiendo noodles no señores usted tiene una residencia acuérdate que en residencia lo dice la palabra es recibir en el país mantener tu domicilio en eeuu si no sencillamente lo pueden quitar aconseja incluir nuevas pruebas en un asilo afirmativo ahora o esperar creo que mira como la persona aunque la persona dice esperar el 10 de enero me imagino que tiene que ver un poco con el tema venezuela por lo que comprendo con nada con la fecha el 10 de este mira te recomendaría comentárselo a tu abogado de asilo político realmente te lo recomendaría mucho yo conozco incluso personas que han agregado pruebas al caso y no los llaman todavía sino que se han demorado 4 5 8 años ya esas pruebas quedaron atrás ok hay abogados que recomiendan especialistas en asilo que recomiendan lo que dicen blindar el caso de asilo este mi querido colega el doctor ervin día solís abogado de asilo fantástico no me está pagando porque yo diga eso nosotros somos amigos y ya este él lo recomienda mucho no sé cuál es su parámetro nunca lo he conversado con él pero podrías hacerlo pero conversarlo con tu abogado de asilo primero peticionario de asilo y tps aprobado en proceso de ev3 es necesario salir del país para renovar la y 94 para hacer ajuste de estatus no sé cuándo aplica hasta el dps no sé cuándo aplicaste al asilo y no sé en qué en qué fase del proceso debe 3 estás la debe 3 es un proceso de certificación laboral para trabajadores que tienen un talento desarrollado que son lo que se llaman los skillful workers este yo les estoy dando esta recomendación a las personas que me llaman y tiene la cita conmigo si tú tienes tps y tú estás en un proceso de 1 y 2 y 3 y que estés haciendo ok acuérdense lo que hablábamos hace pocos minutos la inmigración se pone de moda con las cosas ok a veces son como unos patrones que tú empiezas a ver luego lo detienen luego lo cambian todo depende de cómo amanecieron ellos ok entonces saca tu permiso de viaje por tps el permiso de viaje por tps se demora señores seis meses ocho meses diez meses depende entonces tú lo tienes ahí guardadito si llega el momento de tu irte a residencia y vemos que inmigración está negando mucho el ajuste porque la y 94 haya estado vencida para el momento en que hiciste tu tps tú sales y reentras al país pero ya no tienes el problema de la vigencia del permiso de viaje si tú si ves que inmigración está aprobando ahorita es como 50 50 la verdad está aprobando tienes una decisión que tomar o te vas por ese 50 por ciento de probabilidad o te vas por el 50 por ciento de probabilidad de que no lo aprueben y más bien sale y entra además que hay una realidad el permiso de viaje por tps la gente le tiene mucho miedo a salir y reentrar y conozco mucha gente que lo ha necesitado por temas familiares salud negocio placer o lo que sea y lo necesita entonces tenlo allí y cuando ya te llega el momento de la residencia reúnete con tu abogado y le que es lo que está pasando en estos momentos en inmigración que eso no sale en redes sociales inmigración no publica nada diciendo estamos aprobando esto estamos dándole el otro es mentira pero el abogado se puede tener esa temperatura y te puede decir qué hacer mira esta pregunta te hacen con respecto al permiso de viaje pero bueno escuchen para que entiendan un poquito dice la persona si uno viaja con permiso de viajar a venezuela puede la gente impedir la entrada a eeuu por tener un asilo pendiente no viajes a venezuela con permiso de viaje por tps si tienen asilo o sea eso lo hemos dicho aquí ya o sea infinidades de veces exactamente tienes que tener mucho cuidado y si tienes un ajuste de estatus pendiente y tienes el permiso de viaje por tps consulta con tu abogado esa salida para que no vaya a considerar inmigración esa salida como un abandono del ajuste solamente te quedas con el tps es importante que lo tomes en tps tú puedes ir a venezuela yo tengo clientes que incluso tengo uno que llegó creo que el viernes el sábado de venezuela y tuvo casi un mes y medio allá justamente haciendo el tema del pasaporte en venezuela ok viajó con su permiso de alborde pese pero él no tiene asilo acuérdate que si tú le estás diciendo en migración yo estoy muerto de miedo y por eso te pido un asilo pero tú vas a venezuela con permiso de viaje por tps y entras que tú le estás diciendo migración abandonó mi asilo porque no tengo miedo te consulta puedo pedir asilo con doble nacionalidad bueno de poder pedirlo lo puedes pedir de que te lo aprueben esa otra historia los asilos con doble nacionalidad el 99% pero que los lleguen porque ahí hay una cosa señores que se llama sentido común y el sentido como me dice yo pido asilo porque no puedo vivir en mi país de origen porque me vas a torturar me van a matar o me van a poner preso injustamente etcétera 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 pero si yo aparte de ser venezolana vivo en españa tengo perdón nacionalidad española aunque nunca haya ido a españa ok yo tengo donde refugiarme incluso la mayoría no todos pero la mayoría de los países europeos tienen beneficios para sus nacionales entonces puedes ir a ese país y vivir en ese país porque tienes que vivir en eeuu por allí hay personas que sabe retan esta opinión mía y dicen que no es así dicen que si los aprueban yo no los he visto aprobado honestamente no los he visto aprobado he escuchado mucho pero no he visto el primero que me digan aquí está la doble nacionalidad dije la verdad cuando aplique tienes que decir la verdad no puedes poner a ocultar la segunda nacionalidad que te va a salir tarde o temprano te va a salir y les y les niegan el asilo si es un divorcio con niños el padre es el solicitante del asilo los niños quedan bajo ese trámite y lo niegan deportan a los niños aunque la madre tenga tps todo el mundo está en el mismo barco realmente lo que tienes que revisar es porque los niños no está en el mismo tps de la mamá tal vez que los niños sean no sean no estén no tengan el derecho a aplicar al tps pero si tienen el derecho a aplicar al tps para luego estar bien tienes que aplicar al tps yo ayer tuve citas todo el día y dentro de las citas tuve una familia que están aquí el 2021 no tienen tps le dije mira deberían de colgar esta llamada de salir a aplicar al tps definitivamente entonces sí sí pueden deportar a los niños aunque la mamá tenga tps porque el tps es de la mamá no de los niños disculpa me entró una llamada esta es la óptica para buscar los lentes esta no estas llamadas que en estos momentos como abundan perdón todos los días wow increíble ajá tengo residencia permanente y tuve asilo pero lo solicité solicité pero que lo cerraron puedo ir a venezuela he sabido a personas que le han anulado la residencia al entrar a estados unidos bueno tiene o sea si solicitaste que te cerraran tu asilo definitivamente creo que la residencia no lo tuviste por el asilo porque de hecho pedir que te la cerraran ok no entiendo por qué le anularon la residencia es una decisión de inmigración que se puede retar porque porque yo tengo todo el derecho a tener la residencia por otro camino me casé con una persona ciudadana americana me hizo una petición familiar y soy residente y porque me va a decir que yo no puedo reentrar al país con mi residencia permanente ok aunque hayas ido al país de donde pedí el asilo lo que sí tienes que haber definitivamente tomado en cuenta es haberse o sea mira acuérdense una cosa es sergio hay muchos cuentos callejeros o sea hay mucha gente que hace una historia y no hacen la historia completa o porque no la saben o porque les da pena o porque las están haciendo a media porque la saben a media entonces de hecho yo siempre digo a los clientes no le vayas a decir a nadie lo que yo te estoy diciendo aquí porque probablemente tú vas a decir la mitad de lo que yo dije el resto te lo vas a inventar entonces hay veces gente que dice me quitaron la residencia en el aeropuerto ni saben que fue lo que le quitaron no echaron el cuento que fue lo que hicieron para que les quitaran la residencia y la persona está asumiendo de que fue porque tuvo un asilo en el pasado y lo cerró y en otras preguntas que tengo por aquí me dicen que se fue esta puedo siendo ingeniero civil puede optar por una visa que me lleve a residencia no solamente por ser ingeniero civil tienes que comprobar tu carrera cuáles han sido sus contribuciones que te distingue tus fortalezas como como ingeniero civil tienes que comprobarla y tal vez puedes hacer una b2 por interés nacional puedes hacer la certificación laboral si tienes un empleador puedes hacer una b1 depende lo que quieras hacer pero lo primero que hay que revisar es el currículo en completo para poder determinar como cuál es la categoría de visa que te va a servir y te consultan tengo siete meses que aplique un permiso de trabajo por tps no he recibido respuesta puedo hacer algo no la verdad más allá tal vez puedes dar una llamada inmigración y preguntar el estatus pero no creo que te vayan a decir mucho estas llamadas son más inocuas y si se vence de permiso de viaje por tps puede renovarse o es igual es lo mismo pero primero pregunto por el de trabajo yo te pregunté haciendo dos preguntas distintas discúlpenme si el primero el permiso de trabajo por tps no recibió respuesta y tú estás respondiendo a eso y luego yo te pregunté por otra persona que dice que también se le vence el permiso de viaje por tps puede renovar sí 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 lo puede renovar disculpa que yo te te volví un 8 ahí un mes se va a mejorar pensaste que yo me había equivocado cambiaste la cosa ¿cómo es eso? bueno voy con dos preguntas más para ir cerrando disculpe he enviado currículum a la doctora pero no sé si lo han logrado revisar luego de tener visa de talento deportivo ¿qué otra visa puedo tramitar para lograr una residencia? hay que revisar esa visa de talento deportivo que tuviste tal vez fue una visa O que es la mayoría de las personas con talento es la que usan no se equivocó pero dice P1 ¿existe la P1? la P1 sí eso es para grupos para grupos atletas músicos por ejemplo un grupo musical que venga vienen con una visa P hay que revisar hay que revisar todo el perfil profesional de la persona y ver si califica para una EB1 o para una EB2 probablemente pero hay que revisarlo primero ya si soy residente por asilo ¿puedo ir a Venezuela? no puedes ir a Venezuela con residencia por asilo político ahí sí te vas a quitar la residencia cuando trates de entrar exacto si vas a Venezuela y recibiste la residencia por asilo político cuando regreses al país te van a decir usted regresó al país del cual tuvo un asilo aunque tenga residencia actual correcto a menos que sea ciudadano a menos que sea ciudadano si ya eres ciudadano ya la cosa es distinta voy con la última y voy a agazar aquí totalmente agazar mi caso de EB2 desde mayo está en UCI ¿cuánto tiempo me dan respuesta? estoy haciendo el caso contigo dice como de 5 a 7 meses eso es más o menos los tiempos promedios que está usando ahorita en migración para ese para los casos de EB2 5 a 7 meses 8 meses depende más o menos esos son los tiempos alguien pregunta por un experto en asilo si quieres puede llamar a la oficina puede llamar a mi oficina al 786-761-1177 y te podemos dar dos tres contactos de personas que sé que son expertos en asilo que a eso se dedican y que además considero honestamente que lo hacen muy bien y te hago esta última que me acaba de salir aquí si me piden pruebas de no estar detenido en Estados Unidos por multas y me paran el TPS que puedo hacer pruebas de no estar detenido sí, no sé, es tu primera vez que lo veo pero por eso te lo pregunté porque me pareció raro pruebas de no estar detenido en Estados Unidos si me piden pruebas debe ser algún request for evidence del TPS puedes ir a la oficina de policía de tu condado y que te den un reporte de que nunca has tenido ningún récord criminal ni nada parecido los teléfonos de la doctora ella daba uno que es el 786-761-1177 es el de atención al cliente atención al cliente en la oficina también tenemos el 786-366-2632 que no sé quién lo atiende ahí está así que lo importante es que tiene varios números igual contacten al equipo de la doctora pueden escribir incluso a su cuenta de Instagram arroba Yesenia gracias Yesenia gracias querido cuídate seguimos en contacto un fuerte abrazo chao chao